Música Muy buenas a todos chicos, soy Jonaki y bienvenidos al capítulo número 5 de Blu-Rain Así que vamos a seguir, porque es pa'lante, ¿no? Sí Corra, oh, ¿qué está pasando allí? A lo mejor te apetece apostar hasta tu agujero Corra Mata a ese Y fin ¿Qué hace ese? Se está arrastrando Se está arrastrando, hombre Por aquí, ¿no? Colonial power ¡Vivo! ¡Coño! Se me han puesto en la cara, tío Coño ¿Cómo se llama esto? Eléctrica colonial Bueno ¡Coño! A lo mejor te apetece arrastrarte hasta tu agujero O a lo mejor no A lo mejor no me lo apetece No veo ¡Fijadme! ¡Coño! No se muere Me he bajado No, así está bien Creo que me está lloviendo bien Ahí abajo hay un S ¡Coño! Hay un nido ahí abajo Pero no se puede bajar porque hay agua Vamos a subir Uh, ahí hay alguien ¿Puedo dar la vuelta? ¿Qué pasa? Toma Tío, que le he tirado el brazo de todo abajo Bueno Habrá que dar ¡Amigo! Ahí está el nido ¡Malditos nidos! Increíble Es que no queda suelo seco Cobasas que no Por ahí vienen, ya Fíjense ¡Mi carne! Cógela Cógela Ahí va Me he montado a caballito Bueno hola ¿Cómo? ¿Cómo voy para allá ahora? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Aquí mismo Y ahora, joder, parece una vagina Ahora quiero Me cago en la puta Es casi me voy a tirar media hora Me atrevo y No Sorpresa Bueno, vamos otra vez No Vamos Vamos Que me quemo Que me quemo Mórete ya, coño Has adquirido el nivel 4 de ataque enorme Capoeira Ahí va, se muestra pérdida de agua Ese era el último Es hora de volver al cementerio y ver a mí Pues volvamos al cementerio No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No queda nadie! ¡Mierda! Ya va siendo hora de acabar con esto. Les voy a arrancar las patas a esos cabrones de una en una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién anda de paseo? Mira, llévame hasta el nido. Allí ya he acabado. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía ¿Qué es eso? Solo hay una forma de averiguarlo Es enorme ¿Pero qué coño? Un ritual vudú Para despertar a la madre del submundo O la señora fuma O bien alguien ha estado aquí ¿Hola? Mi madre ¿Qué es eso? 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 Vuelvete a dormir ¿Te ha sentado mal la comida? ¿Costillas brillantes? Creo que tienes lo que ando buscando Podría decirse que soy un coleccionista ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No es nada personal, pero disfrutaré como un niño ¡Oh, Dios!